Hasta que te perdí, yo comprendí la realidad. Cuando te despedí, vi que en verdad, te amaba. ¿Qué puedo hacer por mí, sin ti amor, ya nada? Si lo que más he querido se fue, que ciega fui conmigo estaba. Si lo que más he querido se fue, que ciega fui conmigo estaba. Hasta que te perdí, supe que te ignoraba. Hasta que te perdí, vi el daño que causaba. Hasta que te perdí, hasta que te perdí. Supe cuánto te hice sufrir, supe todo lo que vales para mí. Hasta que te perdí. Hoy voy muy sola, sin ninguna calma, sin encontrar un poquito de piedad para mi sufrida alma. Hasta que te perdí, supe que te ignoraba. Hasta que te perdí, vi el daño que causaba. Hasta que te perdí, hasta que te perdí. Supe cuánto te hice sufrir, supe todo lo que vales para mí. Hasta que te perdí, hasta que te perdí. Hasta que te perdí, supe cuánto te hice sufrir. Hasta que te perdí, hasta que te perdí. Hasta que te perdí, hasta que te perdí. Y te perdí. Gracias por ver el video